¡Hola! ¡Muy buenas a todos! Estamos en Minecraft en la serie de mods número 7 He puesto SetTime 0 Y he tomado por culo, ¿vale? Que en el último vídeo dejamos aquí Víctimas de estos hijos de su madre Que, pues, aparte nos mató un Enderman 25 veces En el último vídeo Y ahora en principio estos hijos de puta no deberían de darme más Porque se están quemando Y, pues, si se queman, pues es su problema Y que os den, chaval, os den a todos ¡Macho! ¡Qué puto asco de... 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 de mods ¡Oh, Dios! El problema más problemático son los Endermans Ya lo sabéis Que en el último vídeo, pues eso, nos mataron un montón Maté a uno, pero todavía, pues, encontré como a un par O no sé, o no, casi maté a uno No, sí, sí que maté a uno Pero estuve a punto de... de matar a otro, puede ser Y luego encontré otro más No sé, en fin, hay un montón de putos Endermans Y... y es muy injusto, tío Es muy injusto porque ya lo comenté Y es que tú le puedes proteger y luego atacar Y es como la mecánica de combate que existe ahora mismo en Minecraft Pero en este caso A ver, no sé si estoy yendo bien, ¿eh? Es por ahí, ¿no? Tengo que ir a 200 Es por ahí Y... y por... ¿no? Y por... Es por ahí Es por ahí, tío Mi casa es por ahí ¿No? Bueno, no sé Yo creo que sí Creo que era menos... Menos 400 y 200 y algo O menos 100 O no sé En fin, por ahí Vamos a ir por ahí A ver si le hagamos Y si no, pues... A otra... A otra cosa Otro cerdo de estos Joder Qué puta, tío Lo insta-matado, tú El problema es esto Que ahora, pues, bueno Nos pegan una hostia que flipas Y ahora para, pues, resucitar un poco la vida Hay que... Habría que hacer pociones Por eso quiero ir al nerd Aunque ir al nerd va a ser un infierno, literalmente Va a ser mucho peor que lo que hemos vivido Al menos hay... Bueno, sí, sí Ahí también hay endermans Pero los piggins esos Nos pueden ayudar mucho Haremos seguramente el anillo de los piggins O piglins O como se llamen Para que no nos ataquen Y de ese modo, pues, intentar... Robarles cosas Y gradarnos un poquito más Robando Porque otra cosa no Otra cosa no podemos hacer Pero robar al menos Robar es gratis Y como en teoría con ese anillo No nos deberían de atacar Pues... Eso que ganamos Venga, va Vamos, no te rindas Más rápido No te rindas Ah Ah, no sé si lo he dicho Hecho de día con... Con... El set time cero Vale, no es por nada No quería... O sea, me daba pereza esperar Y vamos, tampoco No faltaba mucho Faltaban como 22 minutos Con dos minutos No hubiese perdido nada de... Ni siquiera de comida Pero bueno Para agilizar un poco todo esto, tío Porque... He visto... Ah, vale He visto el pingüino Ahí El pingüino El delfín este He visto He pensado ¿Qué coño es eso? A ver Encontramos un montón de cosas Todavía no me he mirado nada Porque estoy ahí Estaba ahí pues tenso De todo lo que me estaba pasando Si algo muy fuere Vamos a equipar Vamos a dejar todo Todo lo que sean objetos y tal Y quiero encantarme un arco Así que lo que haremos será ya Mira, ya de entrada Vamos a hacerlo ya directamente Power ¿Dónde está? Power 5 Sharpness Agua affinity Power 5 Y habría que usar Ay, no puse el de este Mirad Aquí está Vamos a dejarlo No sé Aquí delante Creo que me molesta un poco aquí Pero bueno De hecho para hacerlos Pues... No, todavía puedo Todavía puedo Ya está No pasa nada Eh... Pues eso Bueno, no hay problema Tenemos Power 5 Ahora hay que Meterle infinity De hecho ¿Qué coño? Podría haber hecho ¿Quién lo he cagado? Podría haber hecho Joder Podría haber encantado otro arco O sea, este arco Y luego ponerle Power 5 Tío Lo he hecho al revés Pero bueno, no pasa nada Vamos a hacer una mesa de encanterios También Ahora que lo pienso Dos diamantes Bueno, espera, espera Vamos a ordenar un poco todo esto No mucho Un poco Tampoco quiero agobiaros con Yo ordenando cosas Que al fin Ya acabo por ser un poco aburrido Voy a dejar unas pocas zochas aquí también Vamos a dejar esto Encontré un montonaco de reliquias Y cosas guays Esto yo supongo que puedo Ponerme o no Oh, ahí está Aquí Vale Pone Esto lo leí antes O sea, en el último vídeo Lo leímos Ponía Incrementa el daño Que efectúas a entidades No muertas O sea, zombies Y esqueletos y tal Y Joder Y ganas la habilidad De no sé qué Ven aquí Ven aquí Zombie O sea, zombie Slenderman Tardado, eh Tardado Hay un truco muy fácil Para evitar que entren los Endermans Que es hacer el techo más bajo Y ya está Vale Si veis esta ¿Veis? Si veis esta borrosidad Es que se acerca Es como en el juego de Slenderman En el cual está basado El Enderman Está súper cerca Tiene que estar aquí Bueno, aquí pero arriba Seguramente estará, ¿no? Por arriba Me gustaría matarlo Para conseguir Ender Pearls Que es algo Pues jodidísimo, tío Pues no hay nadie de aquí ¿Dónde está? ¿Dónde está el Enderman? Enderman ¿Estará aquí dentro? En algún agujero ¿Está aquí? Coño, ¿está aquí? Ahora lo puede pasar Ahora lo puede pasar ¡No! ¿En serio, tío? Vale ¿Se viene? Se viene, se viene, se viene ¡No! ¡Déjame matarte, tío! ¡No huyas! Puto cobarde Puta, no huye, ¿no? ¡Vale! ¡No! ¿No tengo Ender Pearls? ¡Joder! ¡Qué asco! Bueno, en fin En fin Pequeños imprevistos ¡Ay, Dios! Vale, esto tampoco sé lo que es En fin Lo que os comentaba Esto de aquí Pues nos aporta Nos aporta la habilidad De meterles fuego aparte O sea, no solo les hago más daño Sino que aparte Les hago fuego Ahora lo veremos Si encontramos algún otro zombie O sea, es puta magia realmente esto Es un objeto que nos puede ir Muy, muy bien Para al menos solventar un poco Estos cabrones Si hubiese algo contra Contra Endermans Vamos, me lo pongo Cien por cien, ¿eh? Porque sí que sería Súper, súper, súper importante Ya que es el enemigo más Jodido de todo el mundo Enigmatic Legacy ¿Esto de aquí es Enigmatic Legacy? No, es Relix Vale, es Relix Es de otro mod ¿Algo más de Relix? No No tengo más Relix Bueno, esto sí que es una Reliquia Esto ya lo veréis Podemos hacer que esa Reliquia Se vuelva O sea, esto ¿Dónde está? Ya lo vimos esto, ¿eh? Puedes hacer este otro anillo Que incrementa Las capacidades que tiene este Simplemente añadiendo Un ojo de Ender Pero claro Conseguir esto Es muy difícil Así que Y además Solo tengo una Ender Pearl De momento Así que hay que esperar Un poco Para que esto suceda No sé qué voy a hacer hoy No me acuerdo, tío Que os he dicho Que voy a hacer esto Estoy más empanado, tío De un montón de cosas Esto es muy, muy, muy Muy importante No sé si esto funciona Para hacer crafteos Por cierto De algún modo No funciona, ¿no? No, no sé si Bueno, no lo creo Y esto también es nuevo End Crystal Horse Armor Que debe ser una armadura De horse Pero superior Supongo Entiendo ¿No teníamos más armaduras De estas de caballo? No puede que no No puede que no Pues no teníamos más Pues es la primera Vamos a dejar Todas estas cosas Teníamos incluso Algunos picos Con Shield Touch Ay, perdón Vamos a dejar Todo esto También Puta Mira Ah, esta encontramos Vale, ya me parecía A mí Ya me sonaba A mí Vale, y esto Pues a ver ¿Qué quería hacer yo? ¿Qué os he dicho antes? ¿Qué teníamos que hacer? Y no No hemos hecho La mesa de encanteros Es verdad De hecho vamos a hacer Un huequecito aquí Adirectamente No va a quedar muy cuco Pero bueno Algo será Y meteremos aquí El Joder Que asco Tío Toca arriba Esto O sea Sale algo de Se ve arriba Si voy quitando No, ¿verdad? No Bueno Está bien Lo que no quiero Es que se vea Al exterior Desde aquí Quedaría un poco feo Muy cutre Esta casa De momento Y seguramente Lo será en toda la serie No quiero hacerme una casa Como la que dicen En el mod de Mini Fantasy Así por ejemplo Que si me va a ocurrir Un poco más Va a ser más cutre Más sencilla Porque me quiero centrar En lo que es el mod Que es explorar Y todo eso Y ya está Vamos a vivir un poco Como vagabundos Un tiempo Y luego ya veremos Qué hacemos O sea Esta será más o menos La sala Podemos hacer Que esta sea La sala De los encanterios Los encantamientos Que más o menos Me falta un bloque más Un bloque más A ver No tengo entorchas Tío Vamos a ir más rápido Así Y esto Vale Pues aquí lo haremos ¿Vale? Entonces vamos a hacerla Ya directamente Y así Otra cosa Vamos a quitar cosas Otra vez Perdón Estos libros Esto Manzana Podemos dejar aquí Ay los libros Los he puesto aquí antes Los libros Hay que leerlos Y esto también Quiero ver Lo que es exactamente Vale Ahora sí Vamos a pillar Dos diamantes Ay me falta Oxidiana Hay que encontrar Oxidiana Vamos a ir con el pico Pues Vamos a pillar el pico Iremos rápidamente A pillar oxidiana Vamos a llevar un cubo también Y pillaremos lava Porque necesito lava Y ya con Otra vez Bueno mira En las minas al menos No va a influir la noche Así que Maravilloso Esto ya lo hicimos Si os acordáis Que vinimos por aquí A encontrar algunos minerales Y Ya tenemos el camino hecho Sin ningún zombie En teoría No debería haber bichos No debería haber No creo que haya Porque está todo iluminado Básicamente Que ese enderman No sé cómo ha aparecido Cómo ha aparecido Por aquí Pero La puta tío Ey Aquí hay lava Pero hay muy poca Mira Voy a pillar esto de aquí Hot stuff Y vamos a usar el agua Aquí en este Así que Aquí sí Ahí vas Más lago No parece esto Luz Y acción A ver Uy Vamos a romper esto También Y un poquito De luz Deluzado Bien Vamos a Aburrir unos 30 segundos Vamos Un poco más de tiempo Incluso En fin ¿Qué os puedo contar De mi vida? Pues un desastre Ya veis Aquí picando Y mirando Vamos a hacer así Que es el truco bueno Picando y mirando Mientras Me matan Día a día Una vida difícil De momento Lo bueno es que No he perdido nada O sea No pierdes nada Porque Se ponen las tumbas Esas Y aparte Tengo el amuleto ese Que me Conserva los Los objetos Pues está de puta madre Pero No hace puta gracia Tío Morir cada dos por tres Es un poco Gansino La verdad Entonces todo estoy Pillando ¿No? Sí Vale Vale Son 10 Para hacer el portal Más 4 Para hacer Los encanterios Más Pillaremos unos 20 Un poco más siempre Para hacer algún Crafteo más Que seguramente Necesitaremos Oxidiana Para hacer algunas cositas De hecho vamos a verlo Así rápidamente ¿Para qué se usa esto? ¡Wow! ¡Wow! Con Dead Edit Un core ¿Y esto para qué es? ¡Oh! ¡Fuck! Powered core ¿Y esto para qué es? Pues no lo sé End remastered No sé qué es esto No sé para qué sirve Pero tiene que ser algo bueno Seguro Y ya está Vale Pues solo se usa para esto Así que si pillamos 8 más Ya obtendremos Un poco todo Que necesitemos O si no Pues ya vendremos otro día A pillar más Y ya Tampoco Tampoco hay que estar ahora Pendientes de esto No creo que sea un crafteo Que haga muy Necesario En algún momento Si es para matar Endermans Estoy Vamos Lo hago Pero si no Si no pues no Hay que ir también A conseguir Netherite Es verdad Netherite también es un ore Muy importante Y para unos crafteos Se requiere Netherite Así que hay que conseguir Al menos Un par o tres de lingües Botes Rico Vamos Va un par más Y creo que ya estará No sé cuánto llevo Este 14 12 Dos más Dos más Dos más Y un par de regado Como siempre Siempre hago un par de regado Por sebas Y habrá que ver un poco Pues en distintos Víos vamos a ver Dónde podemos encontrar Esos ojos Tengo ya 15 Vaya está bien Con una ya me basta Dónde podemos encontrar Por los distintos ojos Porque nos servirán Para activar el portal del 10 Ya sabéis Y ese es nuestro objetivo final Hay que hacer armaduras también Eso es lo que quería hacer Ahora cuando volvamos Haremos alguna armadura Y el barco Tiene que hacer un barco Bueno o grande De esos guapos Que tengo ya Creo que tengo dos materiales Para hacer uno Así que Pues toca hacerlo Tengo la lava ya Para atacar a los enemigos Con esto seguramente Les haremos más daño O eso espero O al menos mira El enderman Para que no me moleste Le metes esto Y se va a tomar por culo Un tiempo Bien pues Vamos para allá Empezamos a hacer cositas Realmente no hay muchos crafteos En estos En este pack de monos O sea no Joder otra vez de noche Tío que asco O sea lo que suelen hacer Cositas No Como el mini fantasy Que si hicimos Muchísimas cosas Distintas Hostia tengo Espérate Para hacer un libro Tengo Vamos a dejar esto aquí Esto aquí No tres Si 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 que tengo Si si Claro que tengo tío Claro que tengo tío Vale ahora con esto Hacemos así Y hacemos así Y ya está Esto se puede Agregar de algún modo Uh vale Si se puede Ah Ah pues Si Mira un poco El mod este de las ratas En teoría Tenemos que encontrar Un bloque Esto veis Esto Garbage pill O Pete garbage Estas mierda Literalmente son como Bloques de mierda Vale De carne podrida Y cosas así Y hay que encontrar esto Y con esto Hacerte Hostia Si lo pongo aquí Puedo hacer alrededor ¿No? Aunque quedará muy Voy a hacer otro espacio Aquí Espérate Uy Voy a hacer otro espacio O sea un hueco más para allá Porque si no quedará muy pegado A la A la pared esta Y no quiero tampoco No soy un No voy a hacer una casa estética Pero tampoco Va a ser un desastre O sea un poco así Decente Que sea al menos Vale Así 50-50 Vale Vamos a poner esto Ahora sí Aquí En medio Maravilloso Ahora hay que poner Estanterías por supuesto Pero ahora tenemos esto hecho Las estanterías van a ser más dificilillas Tengo Bastante de esto Pero no No me he acostumbrado a cogerlo Y habría que hacerlo De hecho vamos a ir ahora A pillar un poquito más Si no hay bichos A la acecha Ahí tenemos una araña Que bien podríamos matar Pero me da miedo Otra vez O sea realmente El mod no es difícil Eso que son Esqueletos Si no fuera por el hecho De que los animales neutrales Los bichos neutrales También me atacan a mi Y el enderman Pues es algo un poco imprevisible Pero el resto de enemigos Pues no son muy difíciles De solventar O sea un creeper Vamos en un mata fácil O un O un esqueleto O lo que fuera Así que Realmente la dificultad Recae en los endermans Puramente Y esto es lo que me jode más Sin duda Vale Vamos a tratar un montón Tío En hacer cositas Si me faltará mucho Leather Buah Vale igual Vamos a dejarlo de momento No quiero hacerlo No me apetece Ya lo haremos más adelante Lo que quiero hacer Lo que si podemos hacer De hecho es esto Una de estas por ejemplo Una de estas Que no requiera de hilo Todas requieren de hilo Y slime balls Bueno tengo slime balls O sea Para hacer esta Necesitas primero esta Que es como la base Que no es muy difícil de hacer O sea lo más Puede que complejo sea esto Y la Y la vela Y la vela Pero ya veis que tampoco es muy difícil Así que vamos a pillar Madera en general Bastante madera Porque había que hacer Barcas Muchas barcas Vamos a transformar toda la madera Vamos a hacer Pues creo que eran tres barcas ¿No? Se ponían Tres abajo Tres abajo Palos Porque hay que hacer Ah puta Palos ¿Era así? Vale sí Había que hacer dos de estos Dos de estos palos Y una vela Una vela también Espera ahí ¿Cómo se hacía la vela? Vale esto podemos Ah nos falta el bloque en sí De esto Y esto Estos serían dos Dos de esto ¿Qué más? Cinco Y dos Es verdad Las cuerdas ¿Dónde están las cuerdas? ¿Dónde las dejé? Mira Cuerdas aquí Vale Cuerdas Tengo todo lleno otra vez De todas De cosas Oh dios Que asco Oh dios Que asco Voy a dejar aquí cositas ¿Vale? Un momento Voy a dejar aquí Donterías Yo que sé Esto y esto Vale ¿Dónde están mis cuerdas? Ahora Vale va Joder perdonad Y me falta lana Tengo un poco Pero me falta más Vale lana Entonces Hacer así Con lana Hacer así Y haces Así Oh Vale Y ahora con esto Podemos hacer una cualquiera Como por ejemplo Pues esta Que esta se hace Con tres Esta es la que quería hacer Quería hacer esta en concreto Ah necesitas más de esto Ah pues no Pues no Esta es más barata Si esta se hace con dinero Pues hilo 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 Vale ahora es Tres de esto Dos aquí Hostia y un cofre Perdón Un cofre Un cofre Me falta un cofre Mira ya lo tengo aquí uno Vale perfecto Teníamos lo hecho ya Vamos a hacer esto aquí Esto aquí Los barcos Y ahora la vela Y hilo ¿Eh? ¿No era así? Cofre Cofre Ah no es hilo Pero no había otro grafteo Que era con hilo del otro En fin Yo que sé tío Pues vamos a hacer más cuerda de esa Que también puedo hacer Porque tengo slime balls En teoría ahora con una slime ball Aquí Esto Y esto Te haces dos Y ahora sí Con dos aquí Un cofre Barcos a punta pala Eh ¿Dónde está eso tío? Esto aquí Oh Smile Oh sí Small Sheeps mod Ay Small Sheeps mod Acacia Galley Perdón Y ahora podemos hacer esto Si le combinamos Otro grafteo de estos Pero como me da mucha pereza Porque todavía no tengo Suficientes ingredientes Pues no lo voy a hacer Pero sí vamos a probar Dios Menudo galeón Más Uh Bugget Pero está guay Gua Mira esto Mira como se mueve Espérate Ay Me he equivocado otra vez De botón Si no me equivoco ¿Puedo subir? Uh Dios Más rápido con esto No sé con qué vas más rápido Pero creo que Más o menos con todo igual Me gustaría mucho Pero que pudieras O sea Meter O sea Ahora si hago así Salgo del barco Me gustaría que pudieras Como entrar dentro Y estar dentro del barco No tienes ni siquiera Ninguna cosita O sea Es puramente estético No te da Huecos de cofre Ni nada Tío Es un poco así Un poco mierder Perdón Pero pensaba que Estaba más guay Bueno pero mira Tenemos el galeón este Todo guapo Y siempre podemos romperlo Y luego usarlo para craftear El otro más tocho Que es el Sin duda el mejor No sé por qué Pero porque es más grande Supongo Pero es el mejor ¿Vale? Es el mejor Y lo haremos más adelante De momento vamos a hacer Con esto Y O sea Vamos a tirar con esto Y ya Vale Esto vamos a ponerlo por aquí Vamos a hacer el portal Otra cosa importante Esto hay que guardarlo bien también Entonces el portal va a estar En algún lugar cerquita Se me gusta hacerlo muy Pegado al Al terreno A la pared Así que puede que lo hagamos Aquí mismo Hago aquí una ampliación Asíito rápida Y lo meta aquí No sé por qué Pero me gusta Que quede así Como un poco enterrado Me 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 Perfecto Nen Madre mía Lo que vamos a sufrir ahora Ahora si se va a venir Lo chungo Nens Lo chungo de verdad Vamos a tomarlo un poco Que se vea así Más Más cuco Recordad Si Nos queman Hemos muerto ya directamente No podemos usar agua En el nether Y no podemos Quitarnos la quemazón De ningún modo Que yo sepa No sé Con nieve No creo que Que puedas En fin No puedes Así que esto Estamos matemáticamente muertos En cuanto nos quememos Esto por supuesto Aña de mucha dificultad Porque hace que Que vamos Que sea morir Ir ahí Lo suyo sería Intentar conseguir Blaze Root Y con eso Y magma O conseguir matar Magma Cubes Y con eso conseguir Hacer pociones de resistencia De máxima duración Pero antes Hay que matar Blaze Roots O sea Blaze Para conseguir Blaze Roots Uff Que asco Es verdad Si 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 Total Basura tío Puta mierda Vamos a estar mucho Un rato Perdiendo el tiempo Muriendo otra vez Mucho Muy fuerte Ay dios Que mal todo Este Estás Voy a llorar Voy a llorar Y vamos a entrar Porque quiero ver Un poco Como es El mundo Y todo O sea Si hay algo distinto O que Esto sí que hay que De hecho vamos a guardar aquí Muchas cosas Por si muero Y me da pereza volver Yo que sé La patada hay que plantarla Habría que hacerlo ya Vamos a poner aquí Vamos a poner aquí también Comida Bastante Tenemos agua Una otra de agua aquí No podemos pillar agua En el nether De ningún modo Así que habrá que El pico también Vamos a guardarlo Aunque el pico Vamos a pillar este Vamos a pillar una de estas espadas Que tengo un montón Y el resto Pues todo bien Algo así Y vamos a ver Que se ofrece Uff Fuego y destrucción Ya veréis Está cargando Uuuu What? O sea Mi cadáver Mi cadáver Ha pasado de mundo Uy Que está ahí Que está ahí Ay dios Ay dios Que los Que los cerdos Que los cerdos Me atacan Porque son neutrales Tío Que los cerdos Me atacan también Tío Los cerdos Me puto atacan Un breaking Y había un enderman Y había un enderman Por cierto Para tocar más los huevos O sea Vamos a pillar Vamos a pillar Vamos a pillar Primero Tengo materiales Creo que puedo hacerlo Vamos a hacer el anillo De los piggies O piggies Oh Puedo hacer otra cosa Es verdad Que me puede ir muy bien Ayuda Necesito ayuda Literalmente Y eso puedo conseguirlo A ver si lo encuentro Pero Mira esto Hay que hacer esto Hay que hacer esto No sé cuánto necesito De esto Pero vamos a pillar bastante Y la armadura Hay que hacer la armadura También Que tengo las planchas Esas Y no las he usado Y esto Ya se podría tomar Por culo Voy a Hacer un Un patrón De estos Ahora necesito Hacer una espada De madera Y Necesito más madera Si con esto Me hago Lo que habéis visto antes Que era Esto así Esto 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 es una caja Para reclutar gente ¿Vale? Esto lo usáis No sé Vamos a ponerlo aquí Lo ponéis en un lugar Le dais aquí Y en teoría Bueno Os dicen Distintos tipos de peña ¿No? Lo que sé La milicia The milician Is the base unit Are made simply Of a sword Bad sheep He costs One crown Costa una moneda El problema es que No sé cuánto es O sea La moneda es esto Las monedas de cambio Vienen a ser los nuggets No, no Porque pone One crown Vale Pues esto tiene que ser Algo del Ah Crown es esto Vale ¿Cómo se hace esto? Ah Vale Cociendo Coño Qué fácil pues Vale Pues hacemos Bastante Quiero hacer Un pequeño ejército De gente Que me pueda ayudar Porque de este modo Podré Podré luchar Mira Tengo comida aquí Podré luchar Mejor Contra Esos Esos Brutales Vamos a poner Veinticuatro Y así Consumimos bien Esto Veinticuatro Más aquí Ahora Con esto Con esto Y también puedo reclutar Arqueros ¿Cuánto costaban Nosotros Por cierto? Cinco Seis Estoy mirando No sé Cuáles podrían ser Los mejores Puedo que hagamos Axeman Que son como Los más fuertes Aunque claro En grupo Puede que no Vayan tan bien O sea Si tienen que luchar Contra otros En grupo Y es lo que vamos a hacer Luchar contra Cerdos de esos En grupo Creo que haremos Milicianos Y a ver como funciona Porque no parece Muy difícil Y la otra cosa Que quería hacer Es el anillo Para evitar Que nos ataquen Los piglins Esos Que se hace Se hace Como se hacía Tío Tenía crafteo Este Como el De El magnético También Mira con esto En teoría Si al tercero Uno de estos Mira este Es Es muy fácil De hacer Es muy fácil De hacer Uno, dos, tres, cuatro Uno, dos, tres, cuatro Cuatro Y cuatro Vale Solo cuesta esto Ácil Así que ponemos Ay no, no, no Perdón, perdón Primero esto Esto, esto, esto Esto, esto Esto Ahora lo mismo Pero Con el oro Y ya lo tenemos hecho Perfecto Y ahora esto Si nos lo equipamos En el slot De De anillos Evidentemente Pues hace que seamos Bueno Como si seamos Colegas De dos Otros Entonces Mientras Cocemos Tenemos aquí Unas monedas Y vamos a reclutar Gente Vale Y esto es para Reclutar Dos ¿No? Vale Tenemos un tío Aquí Vale Perfecto Vamos a reclutar Varios Después Pero me siguen Estos cabrones Porque nos quedan Quietos Voy a pillar Voy a pillar Más Y un Axeman Va Ahora Ahora me hago Me cojo Un pico Como este Da igual Y vamos a ir Vale Joder Que susto Vale Vale No vienen No vienen A mi No vienen A mi No vienen A mi Tío No pueden Traspasar Portales Que asco Esto no me gusta Pero bueno Al menos Mira En nuestro mundo Nos pueden ofrecer Protección Vamos a usar Aunque yo creo Que van a reventar A estos Pero bueno Van a ser Reventados Wow Reventan bien Buena Buena Han matado A uno De los míos Pero no pasa nada Que hay más Hay más Aquí Han muerto Todos Mis queridos Hombres Mis valientes Guerreros Han muerto Todos O que Me hay uno Que está ahí Intentando También Matarme Estos representan No muertos Entonces en teoría Les hago más daño Con el anillo Ese Y les prendo fuego Aunque el fuego No les afecta Porque son Cerdos Del nether Porque se mueven Tan raro Tío Esto es por el mod Buah Si 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 que Les hago más daño Vale Creo que Ahora está Bastante bien La estrategia Usando mods Que siempre está guay Eso es un Si si Wow Fuck Mierda Hay muchos más No No Oh Oh Dios Tío Spawnear un montón Tío Yo que sé Coño Y esto Tío Pero Pero en serio Te ha matado Un ahogado De estos Bueno Son muy muy buenos Pero sirven Para hacer este tipo De estrategias El problema Claro El problema Es que ahora Tengo que volver A subir Otra vez Subir unos bloques Porque si no Estoy vendido A gain Va a ser muy difícil Esto El nether Va a ser muy muy difícil Spawnean aquí mismo Ese es el problema ¿Dónde está? ¿Dónde está? Se ha ido al Se ha ido por el port Ah no Está aquí Eh Son pillings Ah Porque no llevo Ahora nada de oro Mierda Es verdad Espera Vente 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 Estos son los que son Neutrales Para mí ¿Quieres venir? Ah Están todos en el portal Posiblemente Posiblemente Vale Experiencia Nada Ay Dios Va Ya vienen Otra vez Es un no parar Esto No me gusta No me gusta Obituarity Ah vale Es que Había una mancha De sangre Pensaba que es esto No me gusta ¿Y mi escudo? Ah Está aquí Ay No me gusta Nada Nada Bueno Hay que pasar Por encima De todo Si quiero hacer algo O sea Ir avanzando Lo demás son los esqueletos Que me pueden tirar Avanzando Tirando por ahí Tranquilamente ¿Qué? ¡Uy! Un ghast Hay un ghast Hay un ghast por aquí No 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 Vale Habrá un montón De De Mian Olhe dicho Que habría un montón Un De Gracias.